... Chicos y chicas queridos y queridas, por fin tengo el nombre de la ganadora del Meet & Greet que va a construir conmigo ese artilugio para hacerme llegar el sabor de una Fanta, así que querida Eva, Eva, ponte contacto con Fanta para que te den la información. Y bueno, que nada, muchas gracias a todos y todas por participar y que solo quería deciros que va a haber otro chance de que nos podamos conocer en el Meet & Greet, o sea que nada, que estéis atentos a mis stories, que pronto os contaré en común. Y aquí es donde hacían la cucaña en la peli de Primos, en comillas, no sé si habéis visto la película de Primos, pero si no la habéis visto la tenéis que ver porque es best really ever, la cucaña. Bueno, yo creo que ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, pero si no lo he dicho, bueno, a mí me encanta la película de Primos, me encanta, o sea, me encanta, la he visto como unas 8 veces sin exagerar, entonces me hace mucha ilusión estar en comillas y haber visto donde se tiran por la cucaña, me hace como ilusión, y eso, que si no habéis visto la película de Primos tenéis que verla porque es divertidísima, súper. Y creemos que allí, en ese bar de allí, es donde se sentaba el bachi y cuando iba a buscarle, decía Sardinuca, Sardinuca, y era bachi el del videoclub y luego se tiraba al mar, decía Sardinuca, me voy a mi casa y se tiraba al mar. Bueno, que era muy gracioso, no sé si habéis visto, pero eso, que no es ningún spoiler que lo hice al principio de la peli, pero es un pibe que está como borrachuzo todo el día, entonces cuando le dicen, me voy a mi casa, vive en un barco, pues en vez de al barco se tira al mar. En fin, nos vamos, adiós comillas. Película, primos, banda sonora los Backstreet Boys, que suena cuando nos vamos de comillas los Backstreet Boys. Artica me tiene, José Miguel, Artica. Pero María Dolores, si yo no he hecho nada, ¿qué han sido estos que me han liado? Uy, que mentiroso el jodío, no le hagas caso a María Dolores, que ha sido el que nos ha liado a todos. Uy, mal bicho es el Antonio. Yo te juro, María Dolores, que fueron dos cervecitas y pa' casa, te lo juro por Dios. Oye, tú cuidadito por quien jura, ¿eh? Desgraciado, tres cervezas, dice, tres y cuatro y nueve. Allá pa', hermano, no nos enfademos, es si esto con una cerveza se soluciona. Fernando José, tú cállate que me la lías, y pa' una vez que no estás metido en el fregao, va y no te callas la boca. Si es que tenéis que hacer como yo, muchacho, que si no bebéis no la liáis, claro. Pero si este desgraciado es el peor de todo, tú cállate, tú cállate que te reviento. No, hoy te toca a ti, Miguel, hoy te toca a ti, es miércoles, te toca a ti. Uy, qué mentira, qué mentira. No es verdad, no es verdad. A mí no me toca los miércoles, me toca los jueves. Y hoy es miércoles, así que te toca a ti pasear a la cabra. Quiero cagar, gracias. Por lo visto, hoy es jueves y yo, como es verano, vivo que no sé en qué día vivo. Así que va a ser que a Miguel le va a tocar pasear a la cabra al final. Fíjate tú por dónde. No sé de la canción. 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 Veis, todas están de pie, salvo esa que come tumbada. Pues esa soy yo. Mirad qué maravilla. Esto es mi habitación del hotel. Y estas son las vistas que tengo cada mañana de Lesvaques. Ahí estoy yo, comiendo sentada. Y tú eres Lesvaques. Ay, mira. Cómo corren los terneritos detrás de la madre. Corre, 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 corre. Joder, va rápido el jodido, ¿eh? Joder. Ay, mira, están todos los terneritos juntos. Porque Dona Migis... Pues toma, Gaby. Corren un huevo, ¿eh? Mira, mira, mira. Corren un huevo. Es muy fuerte. Mira, y ahí estoy yo, que como tumbada ya han venido mis amiguis a hacerme compañía. Porque como soy una vaga, pues han dicho, venga, que salgas, tía. Sal, tía, a tomar unos cafés, ¿eh? Si yo que no. Que mi casa está muy bien. Pero os lo digo en serio ahora, en serio. Poder levantarme y ver esto. Gracias. 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 Gracias.